Saludos mi gente, bendiciones para todos ustedes desde lo alto. Que el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. ¿Qué es lo difícil de ser padre? Yo estaba analizando ese titular en mi casa y me puse a pensar, bueno, pero lo difícil de ser padre es preocuparse por sus hijos. Ya le he dicho en algunos videos, creo que he dicho, que yo tengo mis hijos, tengo tres hijos. Yo me considero que soy un padre. ¿Pero por qué yo digo que me considero que soy un padre? Porque yo me preocupo por el bienestar de esos niños. Me preocupo por darle la educación. Me preocupo por darle la alimentación a esos niños. El padre no es el que engendra, sino el que cría. A un niño. Padre es el que coge trabajo, el que pasa lucha con sus hijos. Lo digo porque hay muchos padres, o sea, muchos hombres, que tienen sus hijos. ¿Verdad? Son casados, tienen sus hijos, se separan, por mala suerte de la vida, se separan de su cónyuge. Y una vez se haya separado, algunos padres, no son todos, algunos hombres, se separan de la madre y se olvidan de sus hijos. Se olvidan de que tienen hijos y los abandonan. Entonces, ahí viene donde la madre o la mujer de la madre de esos niños, ahí viene lo que tiene ella que tomar posesión de madre y padre a la vez. O sea, de mujer y de hombre, para poder convivir, luchar con el mundo. Entonces, ahí es donde yo digo, lo difícil de ser padre es tomar su cruz y seguir con lo que es de esa persona. Porque sé que hay muchos hombres que, aunque estén separados de su mujer, están amarrados a sus hijos. O sea, tienen a sus hijos bien pendientes que lo llevan en el corazón. Yo tengo tres hijos, ya dije antes lo del mismo. Pero de esos tres hijos viven dos conmigo y una, la mayor, la hembra, vive con su madre. En primer lugar, Dios sabe que es verdad. Gracias a Dios, yo no he fallado con mi hija. Por eso es que yo sé que Dios bendice. Dios multiplica las bendiciones de ese hombre que a sus hijos le da. Que se preocupa por sus hijos. Eso yo lo sé que Dios lo hace así. Yo sé que muchos de ustedes son hijos, también son padres. En el caso mío, yo soy, bueno, lógico, soy hijo y soy padre también. Pero tal vez ustedes creerán que los padres míos son mis biológicos. O sea, son mis padres biológicos. Yo les voy a dar un dato. No son mis padres biológicos. E incluso, yo ni los conozco, no sé si existen aún todavía. Aunque ustedes no lo crean. Pero en verdad es así. Yo no sé si mis padres biológicos existen. Existen. Ahora bien, a esos padres que Dios, gracias a mí, en primer lugar a Dios. Esos padres que tengo. Hay que saludarlos, miren, con las dos manos así. ¿Por qué? Porque tomar a un niño y criarlo. Óigame, en estos tiempos no es todo mundo que toma a un niño recién nacido, vamos a poner, de un año, para crearlo, para crearlo, para hacerlo parte de su familia. Égueme, no es cualquiera que hace eso. Y los padres míos, los viejos míos, óigame, gracias, le doy a Dios. No es solo viejo que tengo ahí. Gracias a Dios, en el tiempo que estuve con ellos, me dieron casa, vestimenta, me dieron la educación. O sea, todo lo que conlleva un niño, ellos me lo dieron. Y yo no soy su hijo biológico. O sea, que no es cualquiera que lo hace. Nunca me han abandonado, no se han doblado, nunca han tirado la toalla conmigo. Siempre han estado ahí. Por eso es que yo digo que lo difícil de ser papá, de ser un padre ejemplar, es mantenerte ahí con tu hijo, aún, aún esté contigo o no esté contigo. El padre, el hombre que no hace esto, no se ama a sí mismo. Porque cómo es posible de que tú vas a tener tus hijos, te separa de esa mujer y que también te olvides de tus hijos. Hay que tener una malicia sumamente alta. Hay que tener una malicia que venga del mismísimo diacha, como dice un amigo mío, para abandonar a unos hijos que salió de ti, que son tus santos. Me imagino, producción, me imagino que así como hay personas que abandonan a sus hijos, me imagino que esas mismas personas fueron criados por hombres y mujeres que no son sus santos. Fueron criados por hombres y mujeres que ellos no fueron el hidrado de esos dos. Y ya, señores, para concluir con este tema, a ti que eres papá, que sé que eres papá y también eres hijo, oye, no importa la situación que hayas vivido con tus hijos o con la madre de tus hijos, no tire a tus hijos hacia el olvido. Cuando llega ese momento que ellos pregunten por su papá, por ejemplo, en la escuela, cuando se estén graduando de algo, cuando le estén dando una medallita por algo, ellos van a sentir, van a sentir ese vacío de que papi no está presente o aunque no puedas estar presente y llegue el momento que por lo menos usted vaya y lo visite y le dé su abrazo. ¿Cómo te estás, mi amor? Que ellos sientan ese cariño. Ya ustedes saben, mi gente, bendiciones para todos ustedes de lo alto. No le olviden suscribirse al ganar, darle a me gusta, compartir nuestros contenidos y les saben, como siempre, bendiciones de lo alto, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.